Sí, bueno, sabíamos al equipo que nos ha enfrentado, creo que nosotras tampoco hemos sabido leer muchos momentos del partido, no hemos estado muy bien y bueno, se ha visto un poco reflejado, ellas tampoco han estado muy bien, pero bueno, han aprovechado mejor las ocasiones que han tenido y ya está. Sí, bueno, eso suele pasar, hemos intentado, obviamente todos los partidos intentamos ir arriba y hacer gol, hoy no ha podido ser y tampoco hemos estado ni acertadas a la hora de transiciones, ni de dar pases, ni finalizar, y bueno, pues ahí se ha visto ya el resultado. Hombre, excusa no hay, pero sí que es verdad que sí, que hace una semana un poco loca, muchos minutos en las piernas y bueno, eso también pasa un poquito de factura, pero también hay que luchar por todo, si hay que jugar cuatro partidos, se juega cuatro partidos y hay que morir porque no estamos tampoco para poder bajar un poco los brazos ni nada, tenemos que mantenernos arriba y seguir ya pensando en el próximo partido. La he visto bastante bien, ¿no?, porque es una niña que viene pegando fuerte, ¿no?, muy joven y yo creo que ha estado bien el míster en darle los minutos porque estaba trabajando bien y se lo merece. Sí, pancha es una pieza clave, ¿no?, es muy importante para nosotras y está bien que vayamos ya recuperando a las que tenemos leccionadas porque todo lo que sea para aportar, bueno, es. Sí, hay que pensar en sumar y sea quien sea, hay que ir a pelear, ¿no?, y a por los tres puntos y no tenemos otra cosa en la cabeza.